¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Piti! ¡Piti! ¡Qué divertido! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¿Queréis que yo le haga una torta y vamos con él? ¡No te haces nada! ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! ¡Mirá! ¡Él es buena! ¡Mirá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mirá! ¡La lanza trajo! ¡Mirá la garra! ¡Qué lindo, Mami! ¡Mirá! ¿Te gusta más? ¡Mirá! ¡Qué lindo, Mami! ¡Muy lindo! ¿Te gusta, Mami? ¡Sí! ¡Mami! 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 ¡Es muy lindo! ¡Dale, Mami! ¡Qué lindas las dos! ¡Qué lindas! ¡Mami! ¡SFUSCRI 주 nhân deportes!